Ven y toma mi mano Cual si fuera hoy El día en que tú fueras a partido Cual si esta noche nuestras almas se separaran Y dejar de estar unidas Ven y dame aquel último beso Que yo añoro tener de ti Esas caricias que solamente tú Podrás hacerme sentir Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, vete junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho 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 Afuera, de las baratas al viento si no habló Afuera, nadie está sola adentro Afuera, nadie está sola adentro Pasan los años y uno está creyendo que puede rezar De repente, estás muy solo Y uno cree que puede creer y tener todo el poder Y de repente, no tienes nada Afuera, nadie está sola adentro 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 Y bueno, a ver, por favor váyanse presentándose uno por uno para que nuestra gente los vaya conociendo, por favor Bueno, buenas tardes, noches, no sé qué sea Mi nombre es Ángel Natanel Rey Ledesma Toco el bajo, pero ahorita no No vino el bajo, entonces me llamó Ángel y ya Buenas tardes, soy mi mejor Castillo de Victoria A lo mejor todos me dicen como el menor Bueno, me acabo de integrar a la rondalla y toco guitarra y un poco de requinto Buenas tardes, yo soy Carlos Alberto Martínez Martínez Por el momento toco guitarra y pertenezco a la voz media grave Por acá de este lado, ¿quién tenemos? Bueno, mi nombre es Carlos Lugo, yo toco la guitarra, pues somos uno de los fundadores de esta agrupación Mi nombre es Erika Lisset y pues aquí estamos con la agrupación Haciendo este... No, eso no Soy integrante de la agrupación Hola, mi nombre es Amada, yo también soy una de las que ya tiene más tiempo aquí en la rondalla Y pues toco la guitarra, soy parte de la voz alta Y bueno chicos, a ver, platíquenos, ¿cómo nace la rondalla? ¿Cuál fue la idea de cómo nació el nombre de Sentimiento Cachorro? No se peleen, no se peleen, sí les vamos a platicar, pero no se peleen Pues la agrupación es prácticamente joven, llevamos dos años como agrupación Iniciamos el 4 de febrero del año 2017 Surge la idea de formar una agrupación que pudiera representar a Ocoyoacá Este... al nivel nacional Este... pero pues se nos ha ido como que dificultado un poquito por la presencia de integrantes Pero hemos salido adelante La idea surge para quitar el mal concepto que tienen las rondallas Que son agrupaciones que no tienen mucho nivel musical O que son agrupaciones de baja calidad Tratamos de implementar Temas de estudio, musicales para que todos salgan siendo músicos como se debe ¡Qué padre! Entonces, ¿realmente son 6 integrantes o cuántos son? De hecho, no recuerdo el número de integrantes completos Somos 13, sí es cierto Es que casi no voy mucho a los ensayos, disculpen Pero, este... pues por el momento estamos haciendo unos pequeños ajustes técnicos O sea, por así llamarlo Entonces, pues ahorita nos presentamos los que somos 6 Pero pues poquitos, pero muy sinceros Eso es lo bueno Sí, en realidad, bueno Somos 13 personas activas En el cual tenemos más gente que pues se ha dado también un tiempocito Descanso por escuelas, trabajo Pero... activos 13 Ahorita, pues por cuestiones del destino Nos presentamos 6, pero pues somos en realidad 13 De hecho, saludos a los amigos que no pudieron asistir Ya saben, este... Están en su multa Se perdieron de este evento Por favor Pues sí, pues nos agrada que hayan aceptado nuestra invitación Al estar con nosotros Y pues no sé si nos gustan deleitar con otra canción Para que nuestra gente que se va sintonizando en las redes sociales Nos vayan acompañando y pidiendo sus canciones, por favor Por ahí tenemos unos saludos para Circe Martínez Saludos Saludos Entonces, chicos ¿Cómo se va a llamar la canción? Bueno, se va a llamar, se llama Este tema Este tema lleva por Dios siempre en mi mente Desde el señor Juan Gabriel Esperando que le guste Un tema muy romántico al estilo de la ronda y el sentimiento Un tema muy romántico al estilo de la ronda y el sentimiento ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Tú me hiciste amor para olvidarme Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y yo trato de olvidarte Quiero olvidarte Yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste amor para olvidarme? Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo no sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? O uuua Siempre en mi mente ¡Vida mía! Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? O uuua Siempre en mi mente la vida mía Siempre en mi mente 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 El pilar de las rondallas Ya cada uno de los integrantes En su género En lo que les gusta En el género que les gusta Pues se han ido incorporando Y esto creo que es gracias a las rondallas Por eso el nombre de sentimientos que los maestros pueden dar fe y legalidad De que iniciaron en la gente De que iniciaron en las rondallas Nos dedicamos algunos igual musicalmente Nos dedicamos a algunos igual musicalmente por ejemplo yo me dedico a la música también Pero yo empecé aquí con el género que es un género que me gusta mucho y pues con los compañeros es algo que se disfruta muchísimo Bueno ya es tú Es igual yo es igual que no es brillante Éltimo.. Esta igual yo yo desde años igual como mencionando acá el maestro von Cal punto con Carlos empezamos Desde años y fue mi primera agrupación fue precisamente en la ronda y igual… como dice acá también…Manando en la música Gen귀 fan No sé, a lo mejor porque me inicié en la rondalla Siempre ha permanecido ese gusto Me gusta igual toda la música Pero igual siempre, no olvido la rondalla Bueno, incluso como mencionaron a nuestro compañero Coca Él fue el quien nos inspiró a tocar este tipo de canciones Porque pues gracias a eso nosotros vamos aprendiendo más Y tenemos oportunidades de asistir a varios concursos Como en Pachuca y Zamora Michoacán Ya que sacaron el tema del concurso ¿Ustedes van a asistir al concurso del Festival de Barrio San Miguelito? Yo no puedo No me han mandado la invitación Bueno, estamos en proceso del trabajo para el concurso Ya vimos la convocatoria, muy buena convocatoria Nos queda, el único inconveniente que vemos al concurso para nosotros es el hospedaje No sabemos cómo nos vamos a quedar Nos queda lejísimos Lejísimos No sabemos cómo vamos a solventar todos esos gastos de transporte, hospedaje y comida No sabemos, no sabemos cómo es ¿Qué es lo que vamos a hacer para todo eso? No, no sabemos qué es lo típico ¿Y de barbacoa? No, pues sí No, pues muy bien chicos, muy bien Qué bueno que decidan, ¿no? Decidan juntarse todos para un buen fin Y pues qué mejor que la música Y pues que ustedes nos estén deleitando con estas canciones muy bonitas ¿No? Si nos gustan deleitar con otra canción Pues claro, es que no Sí Comenzamos con los saludos a Caballero de la Salsa Buenas noches ¡Gracias! 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 Esa novia mira va a ser mi tormento De noche y de día no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Cáscale de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Lo que te voy a querer Por llevarte a los altares Cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía ¿Has llegado anteriormente a la callejoneada de barrio San Miguelito? ¿Has llegado anteriormente a la callejoneada de barrio San Miguelito? No Es el nuevo, es el nuevo Es el nuevo Y a ver chicos platíquenos sus experiencias aquí en la callejoneada Bueno, pues afortunadamente ese día de la callejoneada aquí en San Miguelito Tuvimos la oportunidad de que mucha gente nos conociera fuera de los videos de YouTube que existen de los concursos Y pues lo que más nos agrada a nosotros es el aplauso de ustedes Porque eso nos llena de vida para seguir tocando para ustedes Este aplauso, Gustavo Bravo, bravo Pues sí También encontramos por ahí como que hubo una bala perdida, un chanchullo Tenemos un compañero que no vino, saludos a mi compadre Jacobo, es el requintista Este, saluditos compadre, este, se quedó castigado, le tocó lavar los trastes y no terminó No acabó la serie Y no lo dejaron venir Este, pues encontramos a un compañero de ustedes, un conductor, ¿cómo se llama? Es un conductor joven, este, de lentes, tenía barba Neto Era de neto Tenemos una foto de ellos dos, idénticos, son dos gotas de agua, eh Sí Próximamente la vamos a publicar porque ahí hubo algo raro, nos dos catafixiaron Sí Sí, como, retomando el tema que decía mi compañero Charlie, este, efectivamente los aplausos a nosotros nos llenan mucho Como somos una rondalla de recién creación, este, no nos conocen y la gente Nos, nos ve y nos dice, sentimiento cachorro, eh, de seguro tocan feo Y sí tocamos feo, pero con harto sentimiento Pero con harto sentimiento, este, y es bonito cuando llegas a las callejuanadas y te aplaude la gente, ¿no? O sea, traemos como que un concepto No, no tan, tan marcado de las rondallas muy clásicas, que tocan simplemente su balada Tenemos un poquito más de, de ritmos, de, de un poquito más de armonía Y la gente, a la gente le gusta, nos, bueno, creemos que le gusta porque nos aplaude bastante Y eso es bonito, nos motiva a nosotros a seguir ensayando, a hacer música nueva, de nuevas generaciones, de rondallas nuevas ¿Por aquí? ¿Alguna experiencia? Pero este año sí vienes, ¿no? No sé si me invitan a ellos Sí No, es que todo depende de si se caminan por cabina Ah, no, pues sí, si no te van a castigar Pero bueno, a toda la gente que nos está sintonizando, por favor, mándenos sus mensajes Y a ver, José, repítenos el número de en cabina, por favor Bueno, en el set, en el set El siete, veintidós, ocho, ¿qué? Bueno, a ver ustedes, muchachos, ustedes que están todos juntos A ver, todos en coro En coro, en coro, en coro A ver, ustedes Setenta y dos, veintiocho, sesenta, noventa y ocho, ochenta y seis ¿Ya vieron gente de cabina? Por favor, sintonícenos Por favor, sintonícenos No, pues qué padre, qué padre Es muy divertido estar con ustedes, chicos El chico también nos aventamos para allá Ah, ok, a ver, por favor, directo Tenemos un compañero que es stripper ¿Por qué no lo trajeron? Es que, es que el muchacho Creo que no hizo el que hacer en su casa También lo castigaron Está castigado Saludo para el burre, chinito, precioso, divino Niño dios, pero moreno Pero bueno, a ver, compártenos Sus números en contacto Para que la gente los pueda contactar En sus redes sociales, en su whatsapp Bueno, pues, si gustan contactarnos Tenemos una página en Facebook La cual se llama Sentimiento Cachorro Rondalla Así nos encuentran en Facebook Los números de contacto para la agrupación Es el 729-108-03-39 Con un servidor, Carlos Lu ¡Bravo! Es para que le lleguen las chicas Y hola, ¿cómo estás, Carlos? ¡Uh! ¡Ay, híjole! ¿Por qué no dijiste que tenías novia? ¡No! ¡No! ¡Uy! Bueno, ya, sí, mejor le dije ¡Mejor otra canción, muchachos! Ya, bueno, este... Si gustan, cantarnos otra canción Para que la gente... ¡No! ¡No, no me puedo robar! ¿No quieres? Es la calor Ok, bueno Este tema también es un ícono De lo que es sentimiento cachorro Este tema lleva por... Hoy toco la guitarra Una canción del señor Nicola de Ibarri Con arreglos del Maestro Coca Saluditos nuevamente Donde quiera que te encuentres Ahí estamos Ensayamos poquito, pero sí... ¡Yo soy nuevo! Acuérdate Bueno, para que quede claro Porque a lo mejor la audiencia no conoce El maestro Coca es este... Pues es nuestro director musical Afortunadamente He encontrado su camino En... En el género de las bandas Y pues ahorita no está con nosotros Aquí en el estado En la casa Está en Mazatlán Triunfando en esos lugares ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya la pasé! ¡Mas sé! ¡Un, dos, tres... ¡Hey! Y toco la guitarra, y toco por ti, no sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre, amor, amor, amore, tan solo sé decirte, mas tu comprenderás. Los prados tienen flores, que duelen a ti. Podría hoy morirme, después de haberte visto, no pido ya mas. Primera cosa bella, que he visto en vida, ha sido tu amor. Tal vez tengo una estrella, mis noches se iluminan, estoy enamorado de tu luz, de tu luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre, amor, amor, amore, tan solo sé decirte, mas tu comprenderás. Primera cosa bella. Primera cosa bella, que he visto en vida, ha sido tu amor. Al fin tengo una estrella, mi noche se iluminan, estoy enamorado de tu luz, de tu luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre, amor, amor, amore, tan solo sé decirte, mas tu comprenderás. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre, amor, amore, tan solo sé decirte, mas tu comprenderás. ¿Qué es lo que le pasa, mi voz está alegre, muy emocionante, si no, 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 no. Para nosotros, mi maestro Quirito, Ángel y yo Pues se nos ocurrió salirnos a las 3 de la mañana por un taco Porque teníamos hambre No, pero platican de las reglas del concurso Ah, las reglas del concurso Bueno, en eso Las reglas estaba de acuerdo En que ningún integrante iba a salir Después de las 8 de la noche Pero pues nosotros Desobedecimos Y pues porque nos dio hambre Y después salieron a buscarnos Un compañero, saludos Eric Nos fue a buscar descalzo Gracias a tu cortada Fuiste por nosotras Y pues ya llegando al hotel Pues nos tocó regañiza, pero al siguiente día Tuvimos que fletarnos A todos los compromisos Que teníamos Pues sí, es una de las De las experiencias amargas Amargas y Amargas, divertidas y gratificantes A pesar de todo En el concurso Son dos días Al igual que Que aquí en el Barrio de San Miguelito Este El primer día Pues íbamos Con toda la actitud Triunfadora Con las ganas bien puestas Con toda la ilusión Que genera un concurso De este tipo ¿No? Ganar Este Afortunadamente íbamos calificando Pues dentro de las mejores sillas Ronda ellas Pues la moral estaba muy Por encima De nosotros Las ganas de querer Triunfar De querer convivir Con las demás rondallas Del desastre Que se genera Dentro de Y convivencia De este tipo de eventos Pues nosotros Queríamos Abstenernos ¿No? Para guardarnos enteros Hacer concentración Para el siguiente día Pues resulta que aquí Los amigos Muy valientes Se salieron del hotel O sea Desoderecieron Todas las Las reglas Rompieron con el esquema Y pues obviamente Los demás integrantes enojados El director Musical Echaba que Lumbre Por los ojos Por todos lados Estaba Encendido Y pues les tocó Regañiza De cada uno De los integrantes Que Que acataron las reglas Y pues ya aquí Los amigos Con la moral muy baja Al siguiente día Se presentaron con nosotros Tratamos de animarlos Pero pues Siempre Siempre Anímicamente nos pega ¿No? Eso es de De las experiencias Amargas Gratificantes Y llenadoras No pues sí Ya ven que desobedecer No es bueno La divertida De mi regreso La del Cuando Sí No, no, no La otra A lo regreso A lo regreso A los manitos Y bueno chicos Así que digan Una de las experiencias Buenas Aparte de De esa que dicen Que a pesar De que Estuvo mal Pues sí Sí la disfrutaron ¿Qué otra experiencia? Pero que digan Yo sí vuelvo a regresar Ahí Ahí sí nos trataron Muy bien Y cosas de esas La tierra de las donas No bueno Santa María Rayón Me parece Para San Isidro Sí fue San Isidro Sí fue San Isidro Hace un año Tuvimos la fortuna De participar Estábamos Bueno Ellos tuvieron la fortuna De grabar Un disco De lo que son Las rondallas de México Con las rondallas No de México Más bien dicho De aquí del estado Entonces ellos tuvieron La fortuna Yo desafortunadamente O afortunadamente Porque la canción Está algo Pegajosa Pues yo todavía No asistía con ellos Entonces ese día Bueno Más bien dicho Fue la presentación Del disco Tuvimos Bueno Yo tuve La oportunidad De poder asistir Con ellos Y fue un lugar Muy bonito Muy agradable Una callejoneada Muy larga De verdad Muy 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 larga Pesada Cansadísima Pero algo que Que me gustó mucho A mí A mí A mí Por como me ven Es que Es que A cada estación Pasábamos Y nos daban donas O sea Llegabas aquí Una dona Llévese dos Y acá Y acá hay donas De chocolate Entonces pues eso Nada Llegamos No Toda Toda Sí exactamente Pusimos a revender Las donas A Santa María Rayón Saludos Saludos Mi microempresa Avanza Gracias a ustedes Qué padre Y bueno Ustedes chicas Las veo muy calladas A ver Platíquenos Alguna experiencia Pero ustedes Platíquenos Su experiencia Dentro de la rondalla Pues viendo que La mayoría Son varones Ustedes Cómo se siente Cómo Cómo fue la iniciativa Para decir Yo quiero integrarme Con ellos Es divertido Qué no les gusta Pues yo inicié Por el director De la rondalla Coca Él me invitó Y asistió Un ensayo Entonces ya se empezaron A juntar Y desde ahí Me empezó a llamar la atención No eran tantos hombres Este Pero después En la mente Te acostumbras Te llevas bien Con ellos Puedes echar relajo Y te acostumbras bien Aunque a veces son Medio Pasaditos Pero de ahí afuera Bueno también sormedio Pero de ahí afuera Todo es muy bien Muy divertido Bueno pues yo Qué podría decir Conmigo Este Pues también Aparte de que Pues ya soy un poquito Más grande que ellos Yo he tratado De lidiar O tratar de De acoplarme A su relajo De ellos también Pero sí Este Me conocen más Por la regañada Pero O sea Que ella es la que Lleva la rienda De la Grupación Ya vimos Ya supimos Pero bueno Sí Si no No van a concursos También Híjole No pues sí Hay que portarse Bien muchachos Esa es una De las partes Fundamentales Tienen que cumplir Conmigo Portarse bien Sí Pero es muy bueno Bueno a mí me gusta El relajo Aquí en En el ámbito Rondallero Yo también Inicié con ellos En la anterior Agrupación Agrupación Perdón Y continué Con ellos En esta misma Entonces sí Pues afortunadamente Aquí conocí A mi esposo Y pues está Muy padre Para que sólo Sean contratos Eso de que Las mujeres Le van a marcar Sí pero que sea Para con contratos Por favor Así que ya saben Chicas Aquí está su esposa Y ella responde Por él Sí El contrato seguro Así es No pues qué padre Que a pesar Que sean una pareja Y que les guste El mismo ámbito Y que aparte de eso Pues se desenvuelvan Con todos Porque igual No es fácil Así como De llevarse todos parejos Sino que trate de llevarlo Y más que nada Por un buen fin Que es la música No pues muchas felicidades Muchachos ¿Nos regalan una otra canción? Las vendemos Pero Híjole Bueno Como de a cuánto Le peso la canción Salga Un saludo A Marta Hernández Que pide Canción de tema Para su hija Ey Señor Nos hubieran contratado ¿Qué pasa? Bueno Lo descartamos Porque tenemos más integrantes Yo soy el nuevo No vi los gemas No vi los gemas No 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 se quedaba No No me juzgues No me juzgues No, no lo sé Soy el nuevo De las complacencias Tradicional Que De Heide Es para Heide Es para Heide Que su hija Es compleja Ese tema Queda por ti Lo objero Esperamos Que sea Su compleja ¿Qué pasa? Chéo Chéo Tú, como piedra preciosa, como divina joya, barriosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vinujé, yo te pude querer con todita mi alma. Eres la crema que Dios convirtiera en mujer para el bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer y consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Con Toritita mi alma Eres la crema que yo convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar Que te quiero, mujer, consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Muy bonita canción, muy buena Claro que sí, siéntense chicos Pero bueno, tú José, estás muy callado ¿Qué les quieres preguntar aquí a los muchachos? ¿Qué pasó José? A ver Y le dije Viene de San Pedro de Cholula Del municipio de Ocoyacac Sí, por eso nos referimos Es que está muy lejos Son 12 horas de viaje Y luego de aquí a aquí llegamos De hecho ya viene la fiesta Los esperamos No sé qué vayamos a hacer Pero los esperamos A lo mejor y nos ponemos a tocar a media iglesia Pero de que se hace algo Se hace algo Ya escucharon gente bonita Los esperan en San Pedro de Cholula Nuestros amigos de Sentimiento Cachorro Para que asistan a su fiesta ¿Qué día es? ¿Qué día es? A ver, platíquenos Ok, nos están invitando a transmitir desde allá Muy bien De hecho, no sé No sabemos si este Me sentí ¿Qué dijeron? Siéntense en su casa Y ya estaba yo gritando Sí Es que aquí sí puedo gritar Allá no Aquí Por eso la sentí del otro lado No, has de ver mi pierna No sabemos si este año Va a existir Callejonada Porque es un pueblo de tradición de Callejonadas No sabemos si va a existir como tal Pero igual nosotros Cada año tenemos un compromiso Con la imagen Con el pueblo De ir a dar serenata a San Pedro Este año todavía no nos dan fecha ni hora Para poder estar Pero siempre llevamos Unas mañanitas Una serenata a la imagen Igual Creo hay videos en YouTube De los dos años En el 2017 Y en el 2018 Que participamos En ese En esa festividad Igual Pues nos ponemos en contacto Si se puede Pues adelante Ok, sí Pues yo creo que lo vamos a platicar Aquí Producción Y todo lo Y todo lo que Y todo lo que son La organización Y ya A ver producción A ver pasen Que pase producción 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 A ver que pase Aurora Reyes Por favor ¿Quién yo? Es que dijo Reyes Bravo 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 Ya pasa Ya Pero no llores Pero no llores A ver Es un privilegio Estar con nosotros A ver Siéntate aquí Siéntate Aquí estoy Es que nos dijeron A nosotros Que los músicos Suba y mete el aplauso Entonces pues Sí Perdón de ser músicos Somos personas Sí Sí Y aparte de Y aparte de Es como si tú Mieres Barbarcó A cada ocho días Y ya La barbarcó Tú sigas Un aplauso Si no pones el micrófono Aquí Aquí la producción Dice que le enseñan A ver si es cierto Quieren escuchar eso No pues es un gusto Para nosotros Tenerlos A ustedes Acompañándonos Y pues La invitación Está abierta Para el concurso Para la callejoneada Y Pues aquí Mandamos un saludo Al señor Juan Gómez De la ronda Y expresión romántica Saludos Y bueno Y pues ya los dejo Yo con la conductora Al día del día de hoy Yo nada más vine Yo nada más vine Yo nada más Soy parte de producción Le tocan una canción A la A la Ahorita mandamos por ella Bueno pues ya Escuchamos a producción Y pues yo creo que Sí Sí estarían animando Para que fuéramos a Lo de las tortas Y lo de la transmisión Ya estamos invitados Al mole por allá Supongo ¿Verdad? Porque si no No hay torta muchachos Si no No hay torta Bueno chicos Regálenos otra canción No sé cuál Nos vayan a tocar ahorita Es que ya no Sí La de Gemma Nos salvó de hecho Porque ya Perdón Pero aquí vamos a salir Sí Híjole No ¿Cuánto nos falta todavía? Con una calle ¿Ya se acabó el contrato? Todavía no Está bien 50 mil pesos ¿Qué? Póntale bien Hasta el rato Nos van a amarrar Como cuerco Bueno vamos a interpretar Este tema clásico De las rondallas Igual La interpretó La rondalla de Saltillo Vamos a meterle Un poquito más de ritmos Esperando Que sea No se preocupa No se preocupa geez Vamos a ir No se preocupo No se preocupa Dios, y me falto el valor, es que había en tus ojos tanto amor, qué fácil es decir a Dios, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos, ¿Quién te cantará? 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 ¿Quién dará el amor? ¿Quién marchará a mi dirección en tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Quién hará sonar? ¿Quién hará sonar? ¿Cuándo lo hice yo? ¿Quién hará tu casa color? ¿En tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? En esta tarde, ¿quién te cantará? Yo tu servidor ¿Esa canción alguna vez ustedes la han dedicado? ¿Ahora sí ustedes a sus novios han dedicado esta canción? ¿Nos podían platicar? ¿Nos podían platicar? No, de la última vez que tuve un novio ¿Aquí las muchachas que algún novio que le hayan dedicado esta canción? Yo digo que la harían mejor ¿O una canción en específico? No ¿No? Está en duda todavía Bueno, mira, es curioso Ay, ese saludo está bueno Bueno Saludos a Fernando Jardón ¿Te pasas de veras? ¿Cómo eres? ¿Te pasas? ¿Te pasas de veras? ¿Te pasas? Ahorita vemos la complacencia Como ves, somos pocos Vamos a ver qué podemos hacer Es que nos está pidiendo la canción de Chapulín Colorado Es la canción icono Que te comentaban Se titula Te enamorarás Pero habla del Chapulín Colorado De las formas de cómo Una persona Trata de enamorar a una chica Un poco chusca Fíjate que lo que comentabas De a quién le hemos dedicado las canciones Es curioso Porque en el ámbito de la música Bueno, a nosotros nos pasa Que ya no Nadie nos lleva a serenata No dedicamos Estamos exclusivamente dedicados al público A que nos contraten A que llevemos serenatas A terceras personas No a primera instancia Dicen que es Que la vida de músico es complicada ¿No? Porque ahí Te pasas alegrando fiestas Cuando en tu casa No estás Apenas Algo representativo y fuerte Fue el pasado 10 de mayo Salimos La rondalla Sentimiento Cachorro A dar serenatas Pero no a nuestras mamás O sea, nos pasamos Desde las 10 de la noche A las 7 de la mañana Dando serenatas Pero fueron a terceras personas Personas que Gracias Por contratarnos Por confiar en nosotros Por apartar su serenata Desde Un mes antes Este Nos las pasamos toda la noche Cantando Estuvo muy padre La experiencia Muy bonita Porque las mamás salen Y te reciben Y ven Ven a toda la rondalla No nada más A las 6 como ahorita Perdón Una disculpa Porque no pudimos venir todos Pero ven a toda la rondalla Y a 13 personas Cantando Al unísono Cantando A un 10 de mayo Salen las mamás Hasta llorando O sea Hay chavos Que dicen Oye, yo cada año Le traigo serenata A mi mamá Pero como ustedes Ese sentimiento Que le ponen No No tienen palabras Y dicen No, pues muchas gracias Y pues Se siente el cariño No No nos dan dinero No nos dan Más contratos Tal vez O a lo mejor sí Pero en el momento No Se siente el ambiente Se siente el cariño Y te dicen Pues muchas gracias Y hasta a ti Te toca el abrazo Sincero O sea Que te dicen Pues muchas gracias Este Mi mamá salió bien contenta Eso es Lo que llena Lo que Lo que nos motiva A seguir trabajando Y pues Esa parte Es la parte bonita La parte mala Es que De los tres integrantes Que llevamos Cada quien tiene una mamá Y no podemos ir Con ninguna Sí Es una parte Un poco difícil ¿No? Porque pues Cada uno de los integrantes Quisiera llevar Ese bonito regalo Que llevamos Con otras terceras personas Y lamentablemente Pues no se puede ¿No? Pero Pues cuando tenemos La oportunidad De nosotros Entregarnos Y regalarles Un poco de nosotros A nuestros familiares Pues también es Es este Posible Y lo podemos hacer posible También nosotros Hemos Tratado de convivir Pero no como Como esto Una agrupación Que te puede Brindar una satisfacción ¿No? Personal Porque pues realmente Yo así lo veo Es una satisfacción Personal Y un crecimiento También Son pocas De las situaciones En las que Pues los papás No lo detallamos No lo detallamos ¿No? Que a veces Nos desveamos Que decimos Se van a callejonear Y a lo mejor Se van a ir por allá ¿No? Pero pues no Es bien cierto Es bien cierto Y estamos Este Ya Ya tachados Por ese concepto Que dicen Las rondallas Te vas a ir a callejonear Sí Aguas Porque ahí siempre Hay alcohol Hay perdición Este Todas las rondallas Son borrachos Si vas a empezar A tocar De seguro Vas a ser borracho Dentro de la agrupación Si existen personas Grandes Que toman Por ejemplo Pero también Existe ese compromiso De O al menos En mi caso Como director De De intencionar A las personas A los Integrantes nuevos A los que son menores de edad A formarse Por un camino Lejos No lejos del alcohol Porque convives Pero Que sepan Este Manejarlo Tampoco les invito Que vas a Entrar Y vas a tomar Porque algunas Agrupaciones Así lo hacen Pero tratamos De mantenernos lejos Hay momentos Para todo Para convivir Hay momentos Para hacer música Y hay momentos Por ejemplo Para ponernos serios Y decir Vamos a ir a un concurso Y es Vamos a ir a un concurso Y los chicos No me dejarán mentir Saben que Uno, dos, tres meses Antes Vas a dejar de tomar Vas a dejar De consumir Tabaco Vas a hacer Ejercicios Vas a hacer Deporte Vas a venir a ensayar Los ensayos Se intensifican ¿Por qué? Porque Obviamente No Es un Tenemos que presentar Un nivel Como comentamos Al inicio Queremos representar La zona de Ocoyacá Hay muchas rondallas Que son de la zona Que tocan bien Que son buenas Pero Pues igual Nosotros queremos Participar En este tipo de eventos No, pues Es padre ¿No? Que Pues ustedes Quieran encaminar Ya ahorita Al Estatus De la juventud ¿No? Porque como bien lo dicen A estas alturas De la vida Y en estos tiempos Pues ya muchos Se van a la drogadicción Se van a beber O definitivamente Lo ven Como de que Vamos a formar un grupo Pero no lo hacen Con una buena causa ¿No? Sino se desvían Y se van Como dicen los jóvenes Y no Y es padre ¿No? Como que vayan A vivir Esos eventos Y se vayan A divertir Ustedes ¿No? Y más en conjunto Y que entre uno Y otro Se van cuidando Y que van con un fin ¿No? Y más ustedes Que tienen Una gran responsabilidad ¿No? Porque el hecho De llevar Pues a todo un grupo Y estar a cargo De todos Pues Sí es complicado ¿No? No Pues qué padre Chicos ¿Qué padre? ¿Tú José ¿Qué les quieres? Pregunta ¿Qué género han tocado? ¿Otro género Que hayan tocado Ustedes Antes de llegar A la ronda Antes de que pertenezcas A la ronda A la ronda Eras rapero Bueno Lo que comentamos Es que Las rondallas Es un puntapié Es un escalafón De ingresar a la música Pues te enseñan guitarra En la escuela En una casa de cultura A temprana edad ¿No? Y pues Te juntas a una agrupación Y de ahí escalafonas A otros géneros Bueno En nuestro caso Así es Tenemos maestros Que se dedican A la trova Que andan En el ambiente De la música Con los norteños Con bandas Como comentábamos El maestro Coca Pues anda En otro tipo De ambiente Pues musical Y es el escalafón No estamos limitados A la música La rondalla Es un género Muy muy versátil Porque Porque no hay una línea Una línea marcada Si existe una línea Marcada por la rondalla Icona De todos los tiempos Que ha sido La rondalla de Saltillo Que es una línea clásica De cómo se toca la rondalla Pero A nivel País La diversificación Es bastante Te encuentras Rondallas Que tocan Guapangos Muy precioso Que tocan Un bossa nova Que te tocan Rock Que te tocan jazz Improvisan Tienen un mundo Un mundo De música No estamos limitados Nada más A que las rondallas Tocan Balada Y puro romántico No O sea Tocamos De todo Nosotros Estamos Tratamos Precisamente eso De incluir En nuestro repertorio Canciones De todo tipo Tenemos canciones Muy muy románticas Tenemos canciones Que son de relajo De echar cotorreo Lo que nos falta incluir Son rancheras Y bailables Echamos El ratón vaquero Pero todavía no nos salen Nada más bailada Ah Nomás no la sabemos Bailada ¿No puede ser Sí Si gusta Si gusta Que nos sacan La muestra Sí Yo no sé bailar Que pase Que pase Que pase No pues Qué padre Tengo una Una pregunta Pero esta sí me gustaría Que nos las contestaran Cada uno de ustedes ¿Cuál ha sido El reto más fuerte Que han enfrentado Dentro de la agrupación? Si empezamos Déjela Ya me cansé Ya me cansé Bueno Ah Primero mando Saluditos Saluditos Sí Perdón Ahí a la Ya no sé Ya se cansó Ya estaba durmiendo Saludos a Nectar Zodi Saluditos amigo En lo personal El reto más grande El reto más grande Para mí fue Este Retomar nuevamente Las rondallas Yo Formé parte De otras rondallas Este Que terminaron Su ciclo Y hubo Un tiempo En el que Pues No me dediqué A las rondallas Estaba dentro Del medio Pero solamente Como espectador Escuchando Viendo Viendo Como evolucionaban Las rondallas Y El reto más difícil Fue Armar sentimiento Cachorro ¿Por qué? Porque Siendo sinceros Este En mi agrupación Donde yo estaba Nos catalogaban Y hasta la fecha No se me quita El estigma De que Ah Era esa rondalla Son bien borrachos De hecho Hasta Digo Este Compañero menor Formó parte De esa agrupación Amada También formó Parte de esa agrupación Y hasta la fecha Nos siguen Tachando Así como que Ah Tocan Y son borrachos Digo Éramos jóvenes Y no nos importaba Tanto La música Y este Y si Si lo hicimos Si Si sabemos eso Y La gente Ya no cree en ti Eso es lo más difícil Arrancar con un proyecto Y más Por ejemplo Que nuestro proyecto ¿Sabes qué? Vamos a agarrar A chavos De secundaria Prepa Que quieran Evolucionar En la música Pues obviamente Sus papás Te conocen Y dicen No Oye Es esa persona Ya no Es muy difícil Y poco a poco Si nos hemos Nos ha costado Porque me ha costado Irnos ganando La confianza Nuevamente De los papás Del público Ahorita Creo que Vamos 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 por buen camino Que vamos Con dirección Eso es Lo más complicado Para mí Iniciar Nuevamente Sentimiento cachorro Ya después de ahí Pues se desprenden Muchas cosas Porque cada Cada cabeza Es un mundo Cada voz Es diferente Y Puedes encontrar Mucho talento Porque lo hay Pero Lo difícil No es tener talento Lo difícil Es saber compartir El talento Cada uno Para hacer Una agrupación Eso es lo más complicado De todos los directores Y de todas las rondallas Porque puedes encontrar Maestros de música Que canten Y que ejecuten Y que sean maestros Musicales Muy buenos Pero Pues a la hora De juntarlos Cada quien hace su estilo Y eso es lo complicado Que todos canten juntos Hola Mi experiencia Sí Dentro de la rondalla Más impresionante Que me gustó Fue el momento De empezar Mi primer escenario En un concurso Pues estaba tan nervioso Que pues Se me olvidaba Algunas partes De la canción Y Me puse De lo nervioso Empecé a sudar Así demasiado Eso fue lo que Me marcó Y pues hasta ahorita En el segundo concurso Todavía me sucedió Pero pues Yo creo que de eso Aprendemos Salir adelante Superarnos Porque abrimos Rondallas Que pues Son mejores Que nosotros Y pues No podemos Quedarnos atrás Debemos de ser mejores Bueno Pues a mí El reto Más marcado Pues Bueno Ahorita pues Bueno Creo que todavía No lo he vivido Porque yo creo que A lo mejor Espero y no Sería dejar la música Pero pues no Es como que ya Muy al extremo Igual Algo Que me ha marcado Es que Como lo han comentado He tocado en Géneros diferentes Lo que más Como que más Me marca Como dice aquí Este Charlie Estaba en un proyecto Grande En un norteño Igual Por cosas De Lesino Que no podía Ir a los ensayos Que también Estaba un poco lejos Para mí Igual pues ya Este Ahorita ese norteño Anda Pues Por buenos pasos Anda pisando buenos escenarios Yo creo que Es lo como Que más me marcó Igual no poder Ir a ensayarnos Tanto de que No quisiera Sino que no poder Ir a ensayar Igual pues también Me cuesta ahorita Agarrar este La rondalla Porque ya tenía Años Unos Cuatro años Yo creo que No agarraba Este Bueno no me juntaba En el género De la rondalla Y pues ahorita Así me cuesta mucho Pero pues Como dice Charlie Poco a poco Bueno Vamos a estar ensayando Y ya poco a poco Estar emocionando De ganas todos juntos Por aquí Bueno igual Más bien dicho De la rondalla A las que pertenecía Porque bueno A mi la verdad Es que si me ganó Un poco más El relajo Entonces Desaparecí todo Lo que viene siendo La música Posteriormente Este Me integré Me integré a unos proyectos Allá no Coivacá Que existen Las Donzas de Rieros Entonces Igual que aquí Nada más que pues ya Sabrán que allá Es como que con banda Y así Entonces pues yo me integré A una orquesta Posteriormente Como siempre Desde niño Con la familia Hemos cantado Pues Me empezaron a llamar Algunas sonoras Me dediqué a lo que es La música más Fuera de De este ámbito Y en el ámbito De Rieros Conocí a Al maestro Cuca El que Pues fue el que me invitó O sea A lo mejor no sé Yo digo que ha de haber visto algo Que en mí como que Ah pues ahí le hace Al juego Y pues a ver si allá También le puede Le puede entender Entonces Para mí La cosa que más me marcó Es precisamente Y ellos lo saben Que hasta la fecha Me cuesta muchísimo El acoplarme de nuevo A lo que es El género rondalla Porque vaya Yo estoy acostumbrado Se puede decir A cantar solo A ser Bueno Pisar un escenario Y tener una instrumentación Completa Y es para mí Un poco difícil El hecho de que Aquí como El compañero Carlos Lo dice Es algo muy bonito Porque lo que nosotros En la sonora Hacemos con los instrumentos Aquí se hace con la voz Y seguir una línea recta Para mí es algo difícil Y pues hay igual Algo que me marcó muchísimo En el ámbito De rondalla A lo mejor No con ellos Pues fue precisamente eso Que yo Me desvío un poco Del camino Que íbamos bien Y pues La ventaja Es que ahorita Ya lo retomé Me está costando Sí No digo que no Porque es algo Que cuesta trabajo Después de tanto tiempo Yo igual dejé Las rondallas Por tres años Entonces yo regresé A las rondallas Con ellos Y sí es como que Yo estaba muy acostumbrado Incluso a lo que dice El compañero Estaba muy acostumbrado A cantar Íconos de la rondalla De Saltillo Este Cantar Tuve la oportunidad De pertenecer a Madrigal Con ellos también Y pues así Entonces pues Sí era como que Y cuando llegué aquí Se fue así como de ¿Y ahora? ¿Qué hago? Hasta la fecha Sí como que me cuesta algo Pero pues Creo que hasta la fecha Como dicen los compañeros Pues poquito a poquito A lo mejor Y como lo dice Carlos El talento en todos Pues existe Y poquito a poquito Todos nos hemos estado Sabiendo acoplar Y creo que somos Un proyecto muy bueno Y pues Así como están Las cosas malas Pues hay cosas buenas Y creo que Esto es una de las cosas Chidas Happy ¿Ya vieron mi estiche? Pues yo una de las cosas Más difíciles Fue empezar Y pisar un escenario Por primera vez Sí se sentían mucho Los nervios Porque No estaba yo acostumbrada Ni a cantar No había yo cantado anteriormente Con ellos inicié Para cantar Sacar mi voz Y que me acostumbrara yo Sola Fue muy difícil Esta fecha Me cuesta demasiado Pero sí El pisar un escenario Por primera vez Fue muy Satisfactorio Pero con unos nervios Muy Muy bonitos Y grandes realmente Y a la segunda vez Pues ya fue un poquito Más tranquila Pero sí Igual se sentía la emoción Y los nervios Fue una de las cosas Más Difíciles Bueno pues una de las cosas Que a mí también me marcó Es igual Pisar un escenario Yo anteriormente Tocaba Igual Yo comencé Tocando un instrumento Y a cantar Con mis hermanas Y cantábamos En coros de iglesia Muy diferente A todo este ámbito Me Me encontré En una callejoneada También A A Coca A Carlos Y Allí me hicieron La invitación En pertenecer A la agrupación anterior Entonces me acerqué Y Y pues Pisamos un Primer concurso Aquí en el Estado de México Hubo un concurso Y Fue una de las cosas Que a mí también Me Me incentivó A seguir en este género Nunca Nunca había visto La La Diversidad Que hay En cuanto al género Rondallero Y eso que fue Pudiese decir local En cuanto fui Al siguiente concurso A otros estados No pues Se amplió Mucho más El panorama Y creo que eso es algo Que Que me ha mantenido aquí Y otra de las metas Que Que pues también se tiene En la agrupación Fijas Es ir A otro de los concursos Fuertes Aquí En el Distrito Federal Que es el más grande Con ACIME No tenemos bien definido Pero es una de las metas Que tenemos Como agrupación Acudir a ese concurso Este es de lo que más Creo Que es de lo que más Me va a marcar Por la presencia Que tiene ese escenario Pues que padre Que sus expectativas Creo que como equipo Pues es llegar Al concurso Pues más amplio Y pues igual Que ustedes lleguen A una de las mejores Categorías Y que ustedes se representen Pues a Ocoyoacá ¿No? Y pues más que nada Al estado de México No Que padre Que padre Pero a ver Ahora sí ¿Ya vas a bailar? ¿Ya vas a bailar? Se nos olvidaba Que bailes Que bailes ¿Qué es el público? A ver Producción Que pongan una canción Producción Que bailes Aquí con A ver Coordinadora De comunicación Por favor Pasa La coordinadora Y si no les debe La cena acabando Si no les debe La cena acabando La entrevista Hola Ah, no es cierto Hola, hola chicos Qué bueno Que se hayan animado A venir ¿Y qué iba yo a hacer? A bailar ¿Ibas a bailar? ¿Y la música? Basta que la ponga Dice que pongan Dice que ganten Un tipo de género Banda Ese sí lo bailo Vaquero bailo Si no, no bailo Si no, no bailo Dice que te apertes Una de Pedro Fernández Algo movidito Mandamos saludos A la familia Molina Galindo Déjala Deja la telacón No sé Un aplauso para la gente ¿Una qué? Ah, sí Pero baila Sí, pero baila Sí, pero baila 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 A ver ¿Quién quiere bailar? ¿Alguien está ahí atrás? Carly, por favor Carly, por favor Pasa aquí al centro de la pista Eres la elegida para bailar Eres la elegida para bailar Eres la estrella del evento ¿Alguien está ahí atrás? ¿Alguien quiere bailar? Quiero bailar, muchachos La guaracha sabrosora Quiero bailar, muchachos La guaracha sabrosora Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las pintadas Yo soy riendo moza Saludos Sonido ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está la radio? ¡Oye oscuro! ¡Oye! 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 Vamos para la producción Para Carly Ahora sí, regresa con ustedes La conductora 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 Que padre chicos, que padre Que chido, que de este ambiente Ahora sí que se presen a A comprar a todo tipo Está muy padre Y falta Y por supuesto Falta el payaso del rodeo No, pues que padre chicos Pues yo creo que Me comentan que ya casi son Es hora de terminar nosotros Dice que ya estaba agarrando Dice que ya quiero otra hora Otra Y este Pues bueno chicos ¿Con qué canción se van a despedir? O con un popurrí O con un popurrí Como quieran Como quieran Pero alguna canción Que tengan en especial Para mañana para la quinceañera No estaría mal Tenemos aquí una personita Que cumple años A ver, ¿qué pasa? La personita que cumple años Por favor Que pase por favor Que pase Que pase Que pase Que pase A ver chicos ¡Gracias! 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 y 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 bueno nosotros nos vamos a despedir con este tema esperando pues que la audiencia se la haya pasado bien, si pierden audiencia no es culpa de nosotros ya me pensé no es culpa de nosotros no, 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 ustedes tienen la culpa de punibilitarlos no ya saben que cantamos fuego sí no sé y 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 que padre chicos bueno pues los invitamos a que pasen al moro a dejarnos su ritmo y que siguieron el programa por favor uno por uno uno por uno todos 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 en bolas espérate ya y 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 pues bueno chicos les damos las gracias por habernos acompañado esta esta tarde en el programa festival saniguelito dos mil diecinueve esperamos verlos en el concurso en lo que es el festival en lo que es la calle juniada y pues aquí están en su casa cuando quieran ustedes regresar y 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 De mis besos y caricias Ya te puedes olvidar Todo lo que te di Ya lo puedes regalar Lo que hay en mi corazón Lo voy a dividir Porque el destino me dio la gracia De venirte a despedir Te vengo a despedir Deseo que seas feliz Por donde vayas Que encuentres otro amor Que te ame como yo Por donde vayas Si acaso te preguntan Te vengo a despedir